Estéreo móvil, display, desde la verdadera puerta musical de los Andes venezolanos, quien le saluda, yo, Valdemaro Martínez, presento y recomiendo a DJ Daniel Mee, el especialista. Tengo, tengo una aventura, tengo, sabrosura, tengo, tengo una aventura, tengo, sabrosura, qué aventura tengo, aquí yo vengo, yo me mantengo y no me detengo, con la sabrosura, y yo no quisiera agarrar esa cintura, estoy encendido, que nadie se mueva, que no hay ningún lido, aquí voy de nuevo, estoy acabando, porque de seguro estaré buscando una chica hermosa, que se mueva mucho y no veía con sus cosas, con este ritmo soy el primero, que soy el pionero, me gritaron, Empezó la fiesta y mucho sabor, y también orquesta, y luego buscando la jefa mía con mi calentura. Tengo, tengo calentura, tengo, sabrosura. 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 Sonido perfecto, alto predilecto, soy musical en todos los conceptos, mucha diversión, con caché y alegría, y la música la pone, es que llevo un mensaje de calidad, viste conmigo, podrás interpretar calentura que traigo, para ustedes, quieres atraparme y lograrlo, nunca fue, es mi norte azul. Y yo tengo, aunque nadie lo soporte, mi estilo musical proviene de la calle. Hay letal detalle, el detalle es nuestro, yo soy el maestro, no me digas nada, porque yo sé de esto, todo el mundo ahora, moviendo cinturas. Porque tengo sabrosura. Tengo, tengo calentura, tengo, 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 sabrosura. Ya tú sabes, para toda la gente que movieron la cadera, aquí está otra cosita caliente, mucha sabrosura, proyecta una otra vez con mi gente de Real 2. Estéreo, móvil, display. Ok, ahora déjame cambiar la voz. Ahora lo voy a decir en ofensivo. Estéreo, móvil, display. Don't have mercy on me, perdóname. Disco de oro en México, órale. Y sin duda ya tú sabes qué es, órale. Bailar con proyectos, otra vez. Si el tema no te gusta, cóbrame. Pero yo sé que te gustó sobre mí, enabórate. If you want a live show, then, cóbrame. Pero tienes que pagar en, volare. You keep it tight, right, all night. P1's making moves in the house tonight. We keep it tight, right, all night. Latinos make noise, cause it's only right. Hey, hey, hey. Tardiendo control, y las chicas quieren el negrito. Ay, boy, me está mala fama. El tiburón no exalta la imitación. Dime si son latinos. 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 por DJ Daniel Mez, el especialista, el alto mando. A bailar, sin parar, a bailar, sin parar, a bailar, cachete, a bailar, mechito, a bailar, ombligo, a bailar, cachete, sin parar. Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito, y ombligo con ombligo, así me animo bailo contigo, bailar contigo si tiene motivo, porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo, moviendo si se siente lo lindo, bailando si se siente divertido, bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta juntar todos los higuitas y salimos todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar. A que saco la queso, la gris, saco los besos, los besos, con los mios, con ritmo, nos movemos. Y que así sentimos todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar. A que saco la queso, la gris, saco los besos, los besos, los besos, con los mios, con ritmo, nos movemos. DJ Daniel Mez, el especialista, el demente del género musical. Andando en mi carro pacientemente, robando y despejando la mente, no tengo sitio para donde coger. Cuando por la acera vive esa mujer, una muñequita con cara de odiosa, me mira como que de mí está ansiosa. Le pongo rápido la cara graciosa, que mami que está deliciosa, que pelo, que cintura. La chica sexy que se ponga, con el fin que tiene me dejó, ella es mía o va a ser mía, right now. Dino la muera como un alacrán, tú sabes, hoy no es siempre parte del plan. Pido su nombre y me dice, bebsi, que bárbara, que chica más sexy. Sexy, está buena y está sexy, bien buena, pero sexy, I know you like it, sexy, tato. Sexy, está buena y está sexy, bien buena, pero sexy, I know you like it, sexy, tato. Estéreo, móvil, display, pura merma. Cuidado, si te quema porque llega para el río en candela. Cuidado, si te quema porque llega para el río en candela. Cuidado, si te quema porque llega para el río en candela. En candela. Here we come once again, aquí vengo de nuevo, no quieres nada viejo, vengo con uno nuevo. Caliente de people, la gente, sandy, papo y mi ritmo está presente. Good, well, bien bueno, sabroso, you wanna be down, pequeño revoltoso, es que estoy dedicado para crear la bulla. Puyaca, puyaca. Sin que el disco se concluya, vigente de people from downtown, mixtown. They wanna be with our soul, they wanna be on the sand, donde estás caliente. La música está buena, la gente es mi público y yo soy el que suena. Mi gente evita que yo pare y no siga, van a gritar por mí para que yo prosiga. Hello, you hear me, hello. Me escuchas, I know you want my autograph, pero la gente es muchis. You wanna get high, tienes que hacer la fila. No jugo, cerveza, pero tomate un tequila. Cuidado si te quemas por qué, tú estás perdido en candela. Yeah. Cuidado si te quema porque tu no perdido en candela Cuidado si te quema porque tu no perdido en candela Cuidado si te quema porque tu no perdido en candela En candela Orale pues que pasa manito A esa tipa que está al frente voy a agarrarle un brazo Que se ven bien bonitos y así la gente cree que son dos buenos hermanitos Caliente, caliente Díselo a la gente, no creas que es ese tipo el que aquí está presente Sandy Papu en sí, Spike también aquí, my party from my town En bikini, 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 bikini Continúo, cantando a dúo, los pimpinelas ¿Quién es? Soy yo el que siente la vela de la claridad Pues en mi fiesta no hace falta electricidad para ver la novela Soy un genio como Luther King, Max o Mandela No vayas con Pamela, te doy una vela Me provocas cifrando todo esto en candela Yeah, come on, come on, en candela Cuidado si te quema porque eso te ha prendido en candela Cuidado si te quema porque eso te ha prendido en candela El Especialista The Professional Vizyokey Luta pompe, luta pompe, luta pompe Luta pompe, luta pompe, luta pompe, luta pompe Pobre, símet Estoy alto de este negocio Me dicen hola pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser como una discoteca Muchas mujeres latino sin peleas Pero eso tiene que ser imposible Es increíble que la ignorancia es invisible Escuchando mis palabras en tu cara Escupiéndolos real cada segundo que yo hablo Mi mundo no es raro Para ti si es porque canto claro Proyecto uno duro y seguro Existir más de los corruptos Peleando en la guerra Gringos creen que latinos son una mierda de abeja Picando siempre, ahora con el 187 ¿Tú crees que me vas a noquear? ¿Tú crees que me vas a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú crees que me vas a noquear? ¿Tú crees que me vas a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? Perdóname si el chocolate no te conviene Pero tengo toda la música que quieres Sudamérica, dos policías y yo con gafas en sol No me conocían molestando Y lo sufrieron Cuando me quité la gafa, sus caras se cayeron Ahora quieren acompáñame para el baño A todos los puestos y todos Déjame solo Estoy acostumbrado en mi país No esperé la misma vaina con mi gente Así ¿La capital? ¿Dique? ¿Una fiesta privada? ¿Un zapas por la noche? ¿Creen que no tengo nada? ¿Cantante famoso rico? ¿Hijo de médico? ¿Más son un jetty? ¿Mesas le ven? ¿Tú crees que me vas a noquear? ¿Tú crees que me vas a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú crees que me vas a noquear? ¿Tú crees que me vas a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? Puta pobre, puta pobre, puta pobre Está pegado, está pegado, está pegado Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Merengue, hip hop, best again Pongo el mágico Magic One M-G-S-C-G-U-A-N, música caliente Proyecto 1, 2, 3, vamos a brincar otra vez Mucho éxito, ladies, don't let me go En Puerto Rico, Ecuador, en México Y mi país, qué país, este domingo tan lindo Nací en Nueva York, pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, which chick do you wanna get? Esa, Eric, Esa Las quiero todas, está pegado Porque la música está de moda Los hombres con el A, mujeres con el A Magic One y Proyecto 1 está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Proyecto 1, juego, humo Dale jugo, en España dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor, punto In other words, we got the whole package A damn, damn plans that'll take away your package Chicas con mini baldas y tights En Florida, Washington, D.C. y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? Colombia la música se baila porque es una bomba Y se oye cada hora La única cosa que quiero es Roma y mujeres con la Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Now escucho los hombres con el A Mujeres con el A Magic One y Proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado 2 y 2 son 4 4 y 2 2 y 2 son 6 6 y 2 son 8 y 8 16 Come on 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 y 8 16 Diferentes chicas en una semana Siete dominicanas Cuatro cubanas Un par de peruanas Y una panameña Otra puertorriqueña Y una de Pennsylvania Ha ha Got chicks, butterflies And nine tubes You know I raised my stock Now with the nine trade Continuamos la fiesta Mucho servicio Mucha cerveza Tengo candela Tú tienes una vela Si me das una galleta Te doy una tela Si me quiero casar Voy pa' Venezuela 440 veces con guerra Luis Juan You know what's on Macho, macho, macho Remember the phone Los hombres con el A Mujeres con el A Magic One y Proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó ¡Víganos! Eh, 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 eh Música Ven que mi solo te viero, mi corazón solo como un sueño amor Ven que mi solo te viero, mi corazón solo como un sueño De que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo amor De que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo Cuando te vi, mi corazón se quiso salir, no pude resistir, no me pude aguantar A tu mirada, enflujada, sentí como mi cuerpo se quemaba Pero no me cabe duda, que tú eres mi locura Que tú me subí a la luna, hoy tú no sabes cuánto me gustas De que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo amor De que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo De que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo amor De que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo Como tienes loco, como 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 eso, como un loco me enamoro Que patina el coco, solo desmira tus ojos Ay, déjame quererte, déjame tocarte, déjame abrazarte Oye, no seas así, dime que sí, solo quiero hacerte feliz Dame una oportunidad, mi vida, dame nada, no seas malita De que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo amor De que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo amor Así me gusta, así me gusta Escuchen la música del DJ Resident, DJ Daniel Mee El Especialista, the best music technology from Venezuela Solo mirarte comienzo a temblar, mis ojos empañados no los puedo controlar Mi corazón palpita, palpita por ti, desde que te conocí no he dejado de pensar en ti Jamás supe como paso, tampoco como sucedió, se me bajó hasta la tensión En verdad pierdo el control, no tuve una razón, pero si encontré la solución Solo esto lo siento así, y no hago más que pensar en ti Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar, déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar, déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón Logrando mantenerse en la preferencia de todos ustedes con las mejores mezclas al estilo de... Dj Daniel Mee, ahora lo voy a decir ofensivo Dj Daniel Mee, pura merma La vida, el mundo, la ciudad, el barrio, la gente que allí vive y lo que pasa a diario Muertes a dracos sin ningún detalle, las fuerzas del mal dominando la calle Niños que no saben lo que es un SEGA, que se pasan todo el día y cuando la pega Que no tienen un trabajo o no va a una escuela, que vive en su vida, de que se consuele Dale mente que esto es demasiado profundo Imagínate Mi hijo va ganando en el mundo, pidiendo, robando, usando droga Es tiempo ya de que apretemos la soga Competencia Envidia Y mucha ironía Vencemos y dejemos ya esa tiranía Hagamos 100 y no miremos a quien Y con el todopoderoso ganaremos un 100 Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Camina por las calles del mundo No llores llamaron porque así es la vida Niños huelen pega en callejones sin salida Buscando en la calle la manera de vivir Y huelen pega Para sobrevivir en su mundo Un mundo de fantasía Hay que darles mucho amor y muchísima alegría Me levanta la mano mi gente de Venezuela Apoyándolos Para que vayan a la escuela Eso es lo que yo procuro Su camino está seguro Y mirando hacia el futuro Así, así Con muchísima alegría Seguro santo y papu van a hacerte compañía Que suenen las maracas Y oiga la algarabía Traemos la fiebre Santo y papu manía Soy tu guía Por el camino de la victoria Arriba vuelve pega Y que todos digan ¡Gloria! Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pega Porque no hay huido Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pega Porque no hay huido Corriendo a mil por segundo Gracias por ver el video.